Ella está cerca, como Yai Mamón, a quien ella ha apoyado desde el principio. Una de las primeras, en dar la cara, apoyarlo sin ningún tipo de prurito. Exactamente, y también de la salud de Charly García. Segunda parte con Andrea Rincón. ¿Cómo está Charly? Me contó Juanchi Baleirón que se lo cruzó en un estudio grabando, o sea que está creando... Sí, 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 está grabando, pero hace rato, el escorpión. Yo la última vez que hablé con Mecha me dijo que estaba muy bien. La verdad que a mí me parece un tipazo y... Un ídolo argentino. Es un tema que vos también te tocó de cerca. Viste que Nacha hizo referencia al estado en que está Charly hoy, que es como estar drogado, pero de otro lugar, pero verlo así como una actitud perdida y demás, ella dijo que era mejor que esté como antes, creativo, el Charly que todos conocemos. Es horrible que digan eso, o sea que, ¿drogado? Mira, a mí hace poco una persona, una amiga me dijo, la verdad es que antes eras más divertida, me dijo. Y yo dije, ¿cuándo? O sea, cuando vivía drogada. Me cayó muy mal, porque la verdad es que la gente no tiene ni idea lo que uno sufre. Una persona que es débil de mente puede decir, bueno, entonces para ganar el amor de esa gente podés volver atrás. Y yo no, por suerte yo no vuelvo atrás por nada del mundo, pero que era, o sea, que para tener tu atención o para tener tu amistad tengo que volver a hacer eso, tengo que volver a esos momentos de oscuridad, porque yo tuve que, o sea, mi respuesta fue que antes de las dos internaciones psiquiátricas últimas, antes de la, digo, nada, no importa, son cosas que pasan. Jai volvió al teatro, hablaron, ¿qué te contó? ¿Cómo lo viviste vos? Me voy ahora la próxima semana, y hubiese ido antes, pero tenía unas cosas que hacer acá en Buenos Aires que me impedían, tenía que estar acá. Estamos hablando, está contento porque la verdad que él estaba muy asustado, no sabía qué iba a pasar, y lo recibieron muy bien, llena la sala, y está de a poquito a pasitos de bebé, pero recuperando todo lo que le fue quitado, porque no es algo que perdió, sino que le fue quitado y está bien. Yo a mis amigos y a la gente que amo la defiendo con todo lo que soy, y por ahí el correctivo es de puertas adentro, si yo te tengo que decir algo a vos, si vos sos mi amigo, o sos mi hermano, o sos una persona que amo, y te mandás una cagada, te voy a poner una cachetada, o te voy a cagar a pedo, pero puertas adentro, y después, ante el mundo siempre te voy a defender, espalda con espalda, otro todo. Bueno, muy buena nota, insisto, buen laburo de boli, hay lindas notas, muchas gracias Andrea por charlar con nosotros, a corazón abierto, hablando de una Andrea que a muchos le recriminan, que no es tan divertida como la de antes, un poco también tomando el ejemplo de Charlie, hablando de las distancias, que aquel entorno lo relacionaba con otras cosas, pero que en este está más planchado, y bueno, pero no se droga más. Se hace bien a sí misma. Y ella dice, ¿qué prefieren? ¿Cuándo estaba drogada? ¿Cuándo tenía dos internaciones psiquiátricas? ¿Esa era divertida? No, y la verdad que esa no está buena. ¿Qué punto que dijiste, Rodrigo? Porque ella salió del personaje, ella vendió un personaje fuerte que impactaba con esa extravagancia que tenía, y después encontró el equilibrio, un equilibrio que también le costó, el año pasado cuando se peleó con Belén Francesco, ustedes recuerdan, que le trajo el pasado, y no le gustó para nada que la lleven a esa Andrea Rincón, porque ella me parece que reniega un poco de cómo entró en los medios. Sí, cómo entró y permaneció durante mucho tiempo, no sé si reniega, si no sabe lo que sufrió por eso. Exacto. Todo lo que significó. Y bueno, cuando a Andrea Rincón, en PH, le recuerda aquella partusa, inocente, inocentemente. No, bueno, pero al mismo tiempo ella le dispara, una época horrible, y ahí se calienta, se enoja, y evidentemente cuando ella se calienta, se enoja, ¿se acuerdan que fue intruso si también se enojó, porque no hacía un mano a mano con Flor y se fue furiosa? Es contraproducente para ella, porque termina reflotando, iluminando todo eso que ella ya no quiere ver más. O sea, me parece que está bien que ella haya evolucionado, pero salió de un lugar para llegar a donde está ahora. No hay que renegar de lo que uno hizo, que es lo que la transformó en esta Andrea que soy. La evolución. Y después habla de Jay, hablando de un Jay que está recuperando lo que le fue quitado. Ella hace mención a que Jay recupera lo que le fue quitado. Claro, la cancelación, ¿no? La cancelación, básicamente. La cancelación y que hoy le está yendo muy bien en Córdoba, y el público lo ha recibido muy bien, por eso él puede estar disfrutando. Andrea, que fue una de las primeras, lo repetimos, que lo apoyó, lo bancó públicamente, porque algunas lo hacían, muchas, de manera privada, que también están en todo su derecho, pero tal vez no se animaban a hacerlo públicamente en el peor momento. Claro, como ella dice, si hay que pasar factura, o hay que retar, o hay que... a puertas adentro. Que en persona, inmediáticamente y públicamente, se banca espalda con espalda en su postura y también se respeta. Gracias, gracias Andrea por esta nota. Y che, puterío lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, pará.